Yeah, ajá, primo, el negociante, esto es pa' ti, mami, porque tú me tienes loco a mí, ja, yeah, yeah. Yo te tempo, tú me temptas, mami, me vuelves loco, me convocas, te provoco, mami, estamos locos, me tocas, yo te toco, por lo menos un poco, yo te tempo, tú me temptas, mami, me vuelves loco. Mami, lo que hay es reggaeton, lo que hay es vacilón, lo que hay es fuego en esta noche. Lo que hay es reggaeton, lo que hay es vacilón, lo que hay es fuego en esta noche. Lo que hay es reggaeton, lo que hay es vacilón, lo que hay es fuego en esta noche. Lo que hay es vacilón, lo que hay es reggaeton, lo que hay es fuego en esta noche. Yo contigo quiero pasar un rato, estos envidiosos son tecatos, ellos no hacen nada, no rompen ni un plato, yo soy tu capo, el que te pone en cuatro. Suicida, te gusta que te maten, yo te mato, cambiamos el esquema, mujer ponte loca. Mucho perfume, mucho maquillaje, poca ropa, loca, si quieres que te des duro, toma. Bailando, sudando, pe, peleando esta noche. Bailando, sudando, pe, peleando esta noche. Yo te tempto, tú me temptas, mami, me vuelves loco. Hombre, provocaste, provocó, mami, estamos locos. Hombre, me tocas, yo te toco, por lo menos un poco. Yo te tempto, tú me temptas, mami, me vuelves loco. Mami, lo que hay es reggaeton, lo que hay es vacilón, lo que hay es fuego en esta noche. Lo que hay es reggaeton, lo que hay es vacilón, lo que hay es fuego en esta noche. Lo que hay es reggaeton, lo que hay es vacilón, lo que hay es fuego en esta noche. Lo que hay es vacilón, lo que hay es reggaeton, lo que hay es fuego en esta noche. Mujer juega con fuego, cuidado, no te queme Mi círculo es chiquito como el signo de un BM Mujer, nada más yo corro con los míos Trae tus amigas y vamos a formar líos Baby, tú eres tremendo, cañón, reggaetón Baby, de los sabros son Pa' que sudas un montón, aquí está tu varón Tu novio es un bocón, aquí está tu inspiración Van bailando, sudando, peleando esta noche Bailando, sudando, peleando esta noche Yo te tento, tú me temptas, mami, me vuelves loco Me convocas, te provoco, mami, estamos locos Me tocas, yo te toco, por lo menos un poco Yo te tento, tú me temptas, mami, me vuelves loco Mami, lo que hay es reggaetón, lo que hay es vacilón Lo que hay es fuego en esta noche Lo que hay es reggaetón, lo que hay es vacilón Lo que hay es fuego en esta noche Lo que hay es reggaeton Lo que hay es vacilón Lo que hay es fuego en esta noche Lo que hay es vacilón Lo que hay es reggaeton Lo que hay es fuego en esta noche Yo, yo Premo el negociante Yari Que volar Esta esta buena Splash